¿Cuántos segmentos? Un montón de cortes. Sí, exactamente. Tenemos un invitado de lujo, ¿eh? Tenemos un invitado de lujo y es la primera vez que entrevistamos a alguien juntos. Mirá vos. Es verdad, tenés razón. Exactamente. Y empezamos con un presidente, ¿qué te parece? Estamos Willy, Lucas Morando, Johnny y yo saludando al presidente del Paraguay, a Santiago Peña. Santiago Peña, buenos días. Muy buenos días, Marcelo, Johnny. Buen día, presidente. Hola, presidente. Un gusto estar y bueno, qué honor que por primera vez estén entrevistando acá, estén juntos haciendo. Así que realmente muy contentos. Feliz, bueno, Radio Rivadavia, una radio muy escuchada también en Paraguay, súper escuchada. Qué bueno. Espectacular estar acá con ustedes. Y bueno, a través de ustedes también, ustedes saben, una comunidad enorme de paraguayos. En Argentina. Que vive en la Argentina, acá en el conurbano. Así que también un saludo gigante para toda la colectividad de paraguayos. Además, usted presente tiene un vínculo especial con Argentina. Estamos charlando fuera del aire, ¿no? Tengo, tengo un vínculo especial. Contaba que mamá y papá están de hecho de visita acá en Buenos Aires, vinieron hace unos días. Mamá argentina, padre que vino muy joven a estudiar al colegio, se quedó en la universidad, se casó con mamá. Nacieron dos hermanos míos aquí en la Argentina. ¿En serio? Sí. Y bueno, ya ellos volvieron en el año 77 a Paraguay. Yo nací en el 78. Y siempre un vínculo afectivo muy, muy grande, ¿verdad, mamá? Orgullosamente argentina. Así que hemos disfrutado las victorias, hemos sufrido las derrotas. Así que las siento como propias. Santiago, usted es economista, ¿no es cierto? Yo soy economista de formación, pero desarrollé con los años, ¿verdad? Una visión mucho más social, ¿verdad? Por más de que tengo una formación y creo en el poder del mercado, a lo largo de los años desarrollé una visión que trata de reducir brechas. Soy muy crítico de muchas de las corrientes económicas. Así que es muy difícil de encasillarme a mí, ¿verdad? No, no, o sea, yo creo en el liberalismo aquel que inició, el que buscaba la libertad del hombre, que lastimosamente se fue desviando hacia primero el socialismo, ¿verdad? Que creo que fue un fracaso. Y luego el neoliberalismo, que también fue otro fracaso, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que volver a las raíces del liberalismo puro, que era buscar la libertad del ser humano, libertad de plena, total. Pero en eso el Estado tiene un rol fundamental, ¿verdad? Que es cuidar y, por supuesto, corregir alguna de las fallas que tienen los mercados. Pregunta central, sobre todo a la luz de la Argentina de hoy. ¿El progreso de los países, el nuestro, el suyo, depende de un proceso específico o de un proceso de alternancias? ¿Alternancias en qué sentido? ¿Políticas? No, 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 no. Yo creo que los países progresan... ¿Alternancias me refiero entre centro izquierda y centro derecha? No, no, no. ¿Entre diversos matices de la derecha? Si vos mirás, por ejemplo, en Japón, el partido liberal en Japón gobierna hace más de 80 años y uno no puede decir que Japón es un país atrasado, ¿verdad? No, claro. Yo creo que depende, obviamente, de la continuidad de esos partidos y son capaces de oxigenarse. Yo soy presidente electo por un partido muy tradicional como el Partido Colorado. Pero un partido colorado que también ha sabido entender los diferentes momentos de la historia. Yo estuve afiliado al Partido Liberal 20 años, en otro partido político. Y el Partido Colorado entendió que en esa diversidad, en esa visión y no tanta, esa mirada tan cerrada, ¿verdad? De un solo partido estaba la posibilidad de oxigenar muchas de las ideas que el Paraguay necesitaba. Entonces, yo soy una expresión, de alguna manera, de un partido tradicional de 140 años, pero que a lo largo de estos 140 años ha sabido entender también qué es lo que la ciudadanía está demandando. Santiago, ¿y te vas a juntar con el presidente Milley? Voy a estar hoy con el presidente Milley. Es ya mi tercer encuentro. Tenemos, realmente, una excelente relación. Yo le tengo un gran cariño, un gran aprecio. Valoro lo que está haciendo. Creo que es un esfuerzo enorme, monumental. Y, bueno, creo que el pueblo argentino manifestó claramente que quiere un cambio, que quiere, realmente, salir de esta situación que ha sido bastante difícil los últimos años. ¿Está haciendo bien? Perdón. Una muy corta. ¿Qué es lo que más te sorprende lo que está haciendo Milley? Vos decís, valoro mucho lo que está haciendo. ¿Qué sería lo que está haciendo? Tiene una determinación de hierro. Es impresionante. Y digo esto porque yo no soy un político de formación. Yo soy un burócrata. Me formé en las ciencias duras de la economía. En el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario. O sea, mira, lo más cuadrado que uno puede pensar. Y cuando uno se anima a aventurarse a la carrera política, y uno se da cuenta que la política es el arte de lo posible, ¿verdad? Y donde uno tiene que ir navegando muchas veces estas aguas y tiene que tener claro hacia dónde quiere ir, pero muchas veces el camino no es un camino recto. Y yo le veo a él con una determinación tremenda. ¿El rumbo te gusta de la Argentina? Yo creo que sí. Bueno, él está atacando la raíz del gran problema, que es el gasto público. Claro. Que es muy difícil de resolver. Es muchas veces impopular. Pero es finalmente lo que termina deteriorando las bases económicas de un país. Ustedes tienen inflación, me fijé recién, Marcelo, inflación cero. Sí, claro. Pero no es una forma así. Lo comenté hace unos días. Cero. Cero. ¿Cómo? ¿Nos podés pasar la receta? No, a ver, es parte también de nuestro propio proceso histórico, ¿verdad? Cien años atrás, Argentina era la quinta economía más rica del mundo. Paraguay era una aldea. Un país que todavía era una tumba a cielo abierto. O sea, nosotros venimos corriendo en esta carrera al desarrollo de los últimos cien años. Si miramos un poco más atrás, podemos mirar el Paraguay de 1850, un Paraguay con trenes a vapor, con una industria que era muy, pero muy próspera, un país que había eliminado el alfabetismo. Pero, lastimosamente, esa guerra fratricida que nos enfrentó entre el 64 y el 70 fue devastadora para el Paraguay. Entonces, a lo largo de estos años, Paraguay ha tratado de encontrar su camino hacia el desarrollo, reencauzar, como yo digo, el resurgir de un gigante. Y en eso hemos tenido que hacernos más fuertes. Veinte años atrás vivíamos el último impacto de crisis regionales que afectaban a Paraguay. ¿Verdad? Anteriormente, cuando Argentina y Brasil estornudaban, a nosotros nos agarraban una pulmonía. Entonces, entendíamos que teníamos que tener bancos centrales independientes, totalmente técnicos, una política fiscal con una visión de largo plazo. Y bueno, eso se fue consolidando a lo largo de los últimos veinte años. Yo lo viví personalmente, porque veinte años atrás era un economista en el Banco Central del Paraguay, en la área de investigación económica. Teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, eso fue lo que nos permitió. Ahora, lejos estamos nosotros de querer dar cátedras o poder dar cátedras. O sea, nosotros hemos construido buenos cimientos, pero todavía nos falta construir las paredes, un buen techo, ¿verdad? Para poder aguantar los grandes vientos, porque en la visión que nosotros tenemos, el Paraguay tiene que ser el país más desarrollado de América. ¿Paraguay crece hoy en día? Paraguay creció el año pasado al 4,5%. En el mes de enero, los datos más recientes dan un crecimiento de cerca del 5%. La economía está creciendo. Ahora, presidente, cuando se trata de explicar el boom económico de Paraguay de estos últimos años, se hace mucho énfasis en que ustedes pudieron bajar significativamente los impuestos. Y simplificar, además, el pago de los impuestos. ¿Usted nos podría contar brevemente cómo es? Parte de la ecuación 20 años atrás, cuando decíamos, nosotros no podemos más estar dependiendo de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos tienen sus propias dinámicas económicas, políticas. Tenemos que hacernos fuertes nosotros mismos. Y parte de la ecuación de hacernos fuertes es hacernos más competitivos. Y, efectivamente, las tasas impositivas eran del 30%, una enorme evasión. Y lo que dijimos es, movámonos a algo que es tan básico en economía, que es lo que se denomina la curva de Laffer. Si nosotros disminuimos los impuestos, va a aumentar la recaudación. Y, efectivamente, pasó eso. O sea, Paraguay, lastimosamente, nosotros no hemos contado todavía con tantos detalles. Pero esto es el libro de texto. O sea, no es ciencia... No es tan difícil. No es tan difícil. Es el libro de texto. Bajar los impuestos, esto genera incentivos. Y, efectivamente, la economía creció. O sea, en el 2002, la economía paraguaya era de 7.000 millones de dólares. Oye, casi 50.000 millones. Y es cierto que son 3 por 10. 3 impuestos, 10% cada uno. Tazas máximas. Porque, en el caso del IVA, la tasa máxima es del 10%. Por ejemplo, tenemos alimentos, medicamentos. Tenemos algunos casos que... La mitad que acá. El impuesto a la renta personal, que es 10% máximo. Pero es un 10% que, en realidad, la tasa efectiva está más cerca del 1%. Claro. Porque, en realidad, es una herramienta de formalización. O sea, si vos tenés bien ordenado tus cuentas, tenés boleta por todo lo que gastás, podés deducir muchísimos gastos. Y, finalmente, el impuesto. Y el impuesto a las empresas, también, que es una tasa máxima del 10%. Pero hay un régimen, realmente, de atracción de inversiones muy atractivo. Artur Laffer fue el economista que inspiró a Ronald Reagan. Sí, señor. Exactamente. Y que probó que, a cuanta más tasa, menos recaudación. Claro. Es como que... Yo siempre, no soy un especialista en Laffer, naturalmente, pero se me ocurre, presidente, que lo que Laffer decía, en el fondo, es que lo que la sociedad está dispuesta a pagar tiene un límite. Así mismo. Totalmente. Totalmente. Y no es acá también, y obviamente, Paraguay tiene que defender su modelo porque los organismos internacionales, yo soy, valoro el multilateralismo, pero también soy muy crítico, ¿verdad? Donde nosotros queremos aplicar una misma regla, una receta. No, no. Pueden haber condimentos que vos podés tomar en un caso, pero vos no podés aplicar una misma receta para todos los países. Entonces, nos decían, no, Paraguay no se va a desarrollar porque el impuesto es muy bajo. Y le dijimos, nosotros no, porque por el otro lado, nosotros vemos lo que ha pasado en gran parte de los países, que ha aumentado el impuesto, y los servicios públicos no mejoran. Claro, bueno. No mejoran. Acá tampoco. Acá, de hecho, hay un diputado que se llama una rebelión fiscal porque los servicios no vuelven. Pero no es un problema a la Argentina, ¿verdad? Claro. Le pasa a todos los países, porque la pregunta es, ¿quién paga el impuesto? Claro. Paga el que trabaja. Totalmente. El que invierte, el que se arriesga. Y en el momento, dice la ecuación, ya no cierra. Dejo de invertir, dejo de contratar, y eso genera un costo enorme. Eso que usted no tiene el problema de los planes sociales, o sí, no sé, cuéntenos. Pero acá hay mucha dependencia de los planes. En ese, y ahí también creo que una de las ventajas de Paraguay es que como viene corriendo la carrera del desarrollo desde atrás, también fue capaz de mirar qué funcionó y qué no funcionó. Tenemos subsidio en Paraguay, hay subsidio al transporte público, hay subsidio a programas sociales, pero nosotros hemos entendido que esto tiene que cumplir un ciclo, ¿verdad? Tiene que ser una transferencia condicionada, condicionada a que un niño vaya a la escuela, a que un niño tenga las vacunas. Porque si ese niño fue a la escuela y tiene las vacunas, tiene más chances de salir de la pobreza. Pero vos no podés subsidiarle a su padre de por vida. No, no. Le da una transferencia para que se ocupe de romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Entonces, eso fue realmente algo que nosotros hemos avanzado muchísimo y hay una gran conciencia. Y el otro tema es la eliminación del hambre. Hoy, por ejemplo, si vamos a preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa? A mí me parece que es inaceptable que en el Paraguay haya niños con hambre. ¿Qué porcentaje de porcentaje de pobreza en el Paraguay? Sí, sí, sí. Están en 25%. O sea, la mitad que argentina. Y en estos 20 años, como parte de este proceso, disminuyó a la mitad. Estábamos en 50 hace 20 años. Y hoy están en la mitad. Como nosotros, claro. Azúcar edulcorante, pues estoy preocupado. No, no, no. Así negro, presidente. Las medias lunas van. Presidente, dos temas que presumo estarán en la mesa hoy con el presidente Milley. Uno es la hidrovía, el otro el Mercosur. Uruguay, y entiendo que también ustedes han manifestado posiciones respecto de que el Mercosur debía estar más abierto al mundo. ¿Eso sigue siendo así? Sí, sigue siendo. Y no solamente en el discurso, en las acciones, ¿verdad? Porque el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea parecería ser que monopoliza la discusión del Mercosur. Pero en realidad hay otras discusiones. En diciembre firmamos un acuerdo de libre comercio con Singapur. Y Singapur, una ciudad-estado, pero realmente un centro de comercio mundial. Realmente ahí estamos poniendo mucha atención. Perdón, ¿Paraguay tiene un acuerdo de libre comercio entre Paraguay y Singapur? No, no, Mercosur. Ah, Mercosur, perdón. Por eso digo, yo digo, nosotros parece que monopoliza la Unión Europea, pero en realidad están pasando muchas cosas. El Mercosur se está moviendo, ¿verdad? Ahora estamos en el medio de una negociación entre Mercosur y Emiratos Árabes Unidos. ¿Verdad? Y ojalá esto, a mí me está tocando hoy ejercer la presidencia y tenemos la cumbre en el mes de julio en Asunción y ojalá podamos firmar esto. Emiratos es un país tremendo, un potencial gigante y perfectamente complementario con Mercosur. Y lo que te preguntó Marcelo, la hidrovía, pues yo me acuerdo, fue muy tirante. Había un debate terrible. Me acuerdo que hasta te preguntaron por Massa y vos dijiste, no le compraría un auto usado. Viviana Canosa. En realidad Viviana fue muy hábil, ¿verdad? En tirarme ahí hacia el final, ¿verdad? Y bueno, yo muchas veces que rehuso pasar a preguntas incómodas y bueno, probablemente no le compraría. Pero no, todo bien con Sergio Massa, ningún problema. Paraguay reconoce que la Argentina hace inversiones sobre el canal. Paraguay reconoce que el cobro de un peaje es una posibilidad. Lo que Paraguay plantea es que esto sea parte de un acuerdo respetando un tratado internacional que rige para cinco países, no solamente en la relación de Paraguay y Argentina. Ahí también está Uruguay, está Bolivia, está también Brasil. Entonces para nosotros la hidrovía es fundamental. Imagínense que Paraguay tiene la tercera flota de barcazas más grande del mundo, después de China y del Mississippi. Entonces para nosotros 80% del comercio pasa por la hidrovía. Pero vos sabés que el Mississippi explica, y vos lo sabés muy bien, usted perdón presidente, explica gran parte del progreso de Estados Unidos. Hay toda una historia alrededor de la importancia del tráfico en el río. Hoy la hidrovía Paraguay-Paraná moviliza cerca de 20 millones de toneladas. El Mississippi mueve 650. Claro. 600, o sea, imagínense. Eso explica el comercio en Estados Unidos. Son capitanes, son marinos, son prácticos, son astilleros, son servicios, venta de combustible. O sea, la dinámica que se puede generar ahí. Sabés muy bien, el Mississippi unificó a Estados Unidos. Así mismo. Exactamente. Y la hidrovía va a ser el mayor proyecto de integración de Sudamérica. Yo iba a este tema, presidente. Hay un asunto muy delicado que es la droga. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Rosario, usted lo sabe muy bien, en Santa Fe en general. Y yo escuché en una presentación privada hace un par de días, muy extraordinaria, de un periodista argentino llamado Germán de los Santos, que es el corresponsal de la Nación en Rosario, donde él planteó el problema de la marihuana y el Paraguay. Y quiere preguntarle por ese tema. Sí, es un problema, nosotros lo estamos enfrentando. Nuestro país es un país que ha sido bendecido. Realmente nosotros no podemos decir otra cosa, lo que hemos heredado en términos de tierra, porque todos nuestros países tienen una tierra muy rica. Pero lo que recibió Paraguay, que es un territorio plano, Paraguay el 100% es plano, 100% de territorio tiene tierra arable, cultivable, los ríos riegan el agua. O sea, la capacidad productiva, y principalmente el Chaco y otras regiones, tiene una capacidad productiva tremenda que es incomparable. No solamente en soja, en trigo, en maíz, lo que nos permite hacer en ganadería, en desarrollo forestal, y también en marihuana. O sea, la marihuana, la calidad de la marihuana que se produce en Paraguay, es por lejos la más alta entre todos los países. Entonces, esto para nosotros es un desafío enorme. Para un país muy grande, porque geográficamente el Paraguay es más grande que Alemania, pero tiene una población pequeña. Entonces, control de parques, 44% del territorio nacional son bosques. 44% o sea, cubrir eso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que en el medio de la reserva vemos que entran a la producción ilegal de marihuana. Entonces, estamos trabajando esto con Brasil. Hace unos días hicimos el operativo más grande en la historia de Paraguay, destrucción de cultivo. Lo estamos también trabajando. Hace varias semanas atrás vino todo un equipo de seguridad de Paraguay, ministro de Defensa, ministro del Interior, secretaria antidroga, a reunirse con los pares de Argentina. Así que nosotros creemos que el problema es un problema regional y el abordaje tiene que ser un problema. Además es exportar gran parte de la vida. No, totalmente. O sea, Paraguay no es consumidor. No tiene consumo interno. O sea, tiene que tener, ¿verdad? Pero el mercado no está en Paraguay. Yo te quiero hacer una punta derivada de lo de Marcelo. Pero vos sabés que, usted sabe, presidente, que acá hay un debate muy grande con el tema del uso del ejército para combatir el narcotráfico. Conventar en seguridad. Estoy viendo, no sabía que usted tuvo el mismo debate. Quiso habilitar la fuerza de seguridad al ejército. ¿Cómo está ese tema y qué opina? No es que quise usarlo, lo utilicé. Lo utilizaste. ¿Se puede usar? Se puede usar. Y el concepto es la defensa nacional. Y miren la historia de Paraguay, porque esto es interesante. Todos hemos vivido dictaduras militares. Pero Paraguay tuvo la dictadura más larga. Sí. O sea, cuando el presidente Andrés Rodríguez, que fue el primer presidente, perdón, el presidente Juan Carlos Guasmosi, el primer presidente civil, él tenía cerca de 60 generales. O sea, los militares dominaban. Adentro del gobierno. Dentro del gobierno. O sea, la presencia era muy, pero muy importante. Hoy esa estructura se ha achicado. Pero nos hemos ido a otro extremo. Le dijimos a los militares, ustedes no salgan de los cuarteles, quédense ahí. Acá también. Acá pasó lo mismo. Y yo dije, yo, en el año 89, cuando se fue Estrón, tenía 10 años, yo no tengo más una atadura emocional. Claro. Verá, tengo una visión mucho más amplia del desarrollo de la nación y el concepto de la defensa nacional. Es crítico. No hay desarrollo en un país donde no hay seguridad. No hay más ejército golpista. Entonces, no existe más. ¿Y cómo usaron en Paraguay al ejército? Nosotros teníamos una ley del año 99 que no se utilizaba, que era la figura del Consejo Nacional de Defensa, donde confluyen todas las agencias de seguridad, el ministro de Defensa, el general del ejército, antidrogas, ministerio interior, comandante de la policía. Y les puse el primer desafío. Paraguay tenía, hasta el 18 de diciembre, una de las 10 cárceles más peligrosas del mundo, el famoso penal de Takumbú. Siete portones, donde el Estado solamente podía llegar hasta el segundo. Hasta el segundo. ¿Y cómo es eso? ¿No entraba? No, no, no podíamos entrar. No podíamos entrar. Entonces, literalmente, nosotros le ofrecíamos hotelería a los delincuentes. Y desde ahí, salían gran parte de los problemas, porque como es la penitenciaría más antigua, la que está en el medio de la ciudad, todo el problema del microtráfico, se originaba desde ahí. Entonces dije, yo rehuso vivir en un país donde quienes cumplimos la ley, y tenemos miedo de los que no cumplen la ley. Entonces le dije, este es un concepto de defensa nacional. 18 de diciembre, después de haber planificado durante cerca de 90 días, se llevó adelante el operativo Veneratio, donde, con una fuerza abrumadoramente superior, donde entraron los policías, adentro de la cárcel, y los militares resguardaron el perímetro, se tomó el control de la penitenciaría. Sacamos a los 600 más peligrosos, los distribuimos en cárceles de máxima seguridad en todo el país, y eso nos permitió retomar el control. ¿Y hoy el ejército combate el narcotráfico o no? El ejército no. El ejército es una fuerza de apoyo y de la defensa nacional. Apoyo logístico. ¿Cómo se está planteando acá? Pero te da el ejemplo, y para que veas la institucionalidad. Yo, obviamente, estuve al frente de la operación, me levanté a las 4 de la mañana, y dije, ese día puede ser mi último día como presidente de la República, si salía mal. Salió bien, a las 9 de la mañana, cuando la situación estaba controlada, me voy a una conferencia de prensa, y el general que había sido asignado a la operación, dice, Presidente, quiero excusarme de no ir a la conferencia de prensa. Pero, general, usted participó activamente. Sí, pero nuestro rol termina acá. O sea, imagínense, realmente, es tan importante, y yo no tengo duda, que aquí en la Argentina también existe esa visión del rol que tienen que cumplir las fuerzas militares. Pero los líderes civiles, tenemos que entender este concepto de la defensa nacional. Presidente Peña, el diputado Pichetto dijo hace unos días, necesitamos un nacionalismo defensivo que frene las migraciones extremadamente pobres, en clara referencia a Bolivia, Perú y Paraguay. ¿Qué opina de eso? Mira, yo le tengo un cariño tan grande a la Argentina, la verdad que obviamente sufro los comentarios xenófobos. ¿Un comentario xenófobo para usted? Y yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que fue, de alguna manera, no reconocer que en realidad somos todos iguales. Yo le voy a decir algo, que estoy seguro que ustedes saben. Sí. En el año 1537, 1537. ¿Atendé esto? Cuando llegaron los primeros españoles, ¿a dónde llegaron? En esta parte del continente, aquí, al puerto de Buenos Aires. Pero no se quedaron acá. No se quedaron acá. Porque se encontraron con una comunidad muy hostil y empezaron a navegar el río de la Plata buscando oro y plata. Y llegaron a Asunción. Y se quedaron en Asunción. ¿Por qué? Porque ahí le encontraban a los guaraníes. Y los guaraníes eran amigables. Le dijeron, quédense acá. Y en realidad nosotros somos parte de ese proceso de integración. Buenos Aires se fundó una expedición que salió de Asunción. La ciudad de Buenos Aires se fundó una expedición que salió. Por eso Asunción es conocida como la madre de ciudades. Entonces nosotros tenemos una enorme vocación y eso se refleja en la importante inmigración que hay de argentinos, de brasileros, de bolivianos, de todas partes que confluyen a Paraguay. ¿Te duele ese tipo de comentario? No, vos sabés que no. Vos sabés que no, Johnny. Pero tengo que reconocer que también esto es algo que nosotros tenemos que cambiar. Nuestro gran escritor, Augusto Roabasto, decía, el Paraguay es la isla rodeada de tierra. La isla rodeada de tierra. Un país que se aisló del mundo. Obviamente, por la guerra, por diferentes circunstancias. Hoy tenemos que integrarnos. Tenemos que hacer que nos conozcan, que vean. Yo siempre digo que el extranjero llora dos veces cuando va a Paraguay. Llora cuando sabe que se tiene que ir a Paraguay, por los prejuicios que tiene, y llora la segunda vez cuando tiene que dejar el Paraguay. Porque es tanto el cariño que desarrolla con su gente, es tanto cómo se siente en su casa, que genera esa sensación. Y esa es una particularidad nuestra. Eso también la heredamos. En ese sentido, presidente, hay muchos argentinos que han ido a hacer la América. Paraguay en los últimos años. A muchísimos les ha ido bien. Me dicen que uno de los institutos médicos más importantes de la Argentina está abriendo ahora en Paraguay. Tenti, creo que es el Fleny, si no estoy mal informado. De hecho, te confirmo, porque este es el primer aniversario de esta clínica de rehabilitación que justamente dos personas que han trabajado décadas en la clínica de Fleny están trabajando. La pregunta es básicamente cuáles son, digamos, las restricciones, si es que las hay, cuáles son las oportunidades que hay, por ejemplo, para argentinos, para ir a desarrollarse en Paraguay. Ha habido muchísima gente comprando campos, obviamente. Nosotros tenemos que enfrentar un límite que no es un límite geográfico. Nuestro problema no es la mediterranidad física. Nuestro problema es la mediterranidad mental de los paraguayos que tenemos que animarnos a salir más al mundo, a contar nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero también esa barrera mental que tienen nuestros vecinos principalmente. Y a mí me ha tocado esto en el ámbito económico, ¿verdad? Cuando Paraguay tenía que ser evaluado por una calificadora de riesgo por parte de un argentino, un brasilero, siempre había un prejuicio. Pero obviamente, claro. Y cuando venía un mexicano, decía, Chepio, este país, impresionante este país, cómo está avanzando, ¿verdad? Entonces yo tengo... Usted piensa, presidente, que para muchos argentinos, Paraguay era el país que nos robaba los autos. Claro, así mismo. O sea, estaba asociado con la informalidad. Y esa es una imagen que nos la habíamos ganado. Pero que en realidad en estos 20 años han habido enormes cambios, ¿verdad? Y algunos son perceptibles, otros todavía no son perceptibles. Entonces lo que tenemos que hacer es, mientras mejoramos nuestra situación en materia de seguridad, institucionalidad, educación, salud, también tenemos que cerrar una brecha entre la realidad y la percepción. O sea, quiero mencionar esto que es un gusto que me quiero dar. Es un tema por ahí, no está en la agenda hoy todos los días, pero es un temazo para mí. Que es, dentro del contexto del estado de cosas del mundo, que usted conoce bien, presidente, acá está su canciller Ramírez, Rusia, Ucrania, lo que está pasando en Europa, los peligros que presenta China para el mundo, Paraguay da un ejemplo al mundo, pero un ejemplo que debería ser imitado por todos nosotros, que es Taiwán, ¿no? La relación de Paraguay con Taiwán, que es un país que tiene la perspectiva de ser invadido por los chinos y aún así el Paraguay se ha mantenido firme en mantener una relación con ellos, ¿no? Así mismo, 66 años de relaciones diplomáticas y un vínculo muy profundo. Ni Estados Unidos, ni Estados Unidos se ha entrebido a hacer semejante cosa. Y esa relación no nos ha impedido tener un profundo vínculo comercial con China continental, ¿sabes? Claro, claro. Es el principal mercado donde nosotros nos abastecemos de productos y es el principal mercado donde va la soja paraguaya. O sea, no hay ningún problema, ninguna limitación comercial, pero nosotros entendemos que también la historia de Taiwán es una historia muy similar a la nuestra. Un país pequeño al lado de un país grande, complicado, pero a pesar de esa adversidad ha sido capaz de constituirse una potencia mundial en materia tecnológica. O sea, Taiwán hoy domina el mundo en la producción de semiconductores. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Nosotros creemos que ese camino, mientras consolidamos nuestro modelo productivo, diversificado, en realidad el camino tecnológico y del capital humano y el alto valor agregado que podamos producir es lo que le va a permitir al Paraguay ser una nación próspera. Es una decisión muy valiente y estamos convencidos de eso y estamos trabajando decididamente. Ayer inclusive se dio un anuncio muy importante. Yo me fui a Taiwán antes de asumir. Ya era electo, ¿verdad? Entonces me fui a Taiwán. Yo ya había estado en Taiwán por primera vez con 20 años. Me fui a hacer un curso. Yo estaba todavía en la facultad y me fui a hacer un curso de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Entonces, realmente, desde lo más profundo, yo estoy convencido del modelo de Taiwán, de la democracia, de a pesar de estar al lado de un país muy grande y complicado, poder subsistir. Entonces, uno de los temas era la exportación de carne de cerdo. Nosotros ya exportamos carne bovina en gran cantidad a Taiwán. Sin retenciones. Sin retenciones. Ah, ah, ah. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero teníamos que enfrentar aranceles a la importación por parte de ellos porque tenían una medida proteccionista, ¿verdad? Entonces, conseguimos y ayer se anunció, esto es gigante en Paraguay, ¿verdad? Porque nosotros producimos mucho grano y nuestro desafío es cómo convertimos el grano en carne. Y claro, acá estamos en el mismo, claro. Entonces, realmente fue un paso. Entonces, estos son ejemplos de lo que nosotros estamos llevando adelante y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo reconozco, yo le he recibido a delegaciones de China continental, tenemos total predisposición, pero nosotros estamos convencidos que esta relación con Taiwán es muy importante para Paraguay. Bueno, bueno, las retenciones, me quedé pensando en eso, lo de la soja, ¿ustedes con la soja también no tienen retenciones? No, no, no tenemos. ¿No tienen? No, nosotros no tenemos retenciones a nada, cero. ¿No existen las retenciones? Nada. Y la lógica de un país pequeño y abierto al mundo, ¿verdad? Tiene que promover la exportación. Y este debate se dio en Paraguay. O sea, no es que no tuvimos el debate. Tuvimos el debate, se argumentó... ¿Cómo hicieron para bajar el gasto público? Porque obviamente... La clave es bajar los impuestos. Fenómeno. Pero para eso hay que bajar el gasto público. Y para eso hay que tener poder político. Y hay que tener acuerdos políticos. ¿Cómo hicieron ustedes para bajar el gasto público? Y requiere mucha paciencia, requiere de mucha tolerancia, ¿verdad? Porque por más de que... Y a ver, les cuento esto, ¿verdad? Yo gané el pasado 30 de abril con la mayor diferencia en la historia del Paraguay. ¿Cuánto? 15 puntos de diferencia, ¿verdad? Sí. Y lo que también permitió arrastrar mayorías parlamentarias. O sea, nosotros tenemos mayoría, el Partido Colorado tiene mayoría. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hemos pasado todas las reformas que hemos planteado. O sea, en ocho meses, prácticamente a razón de una reforma por mes, hemos pasado. Reformas que estaban paradas hace muchísimos años. Esto fue parte de un proceso de construcción. O sea, yo competí siete años atrás o seis años atrás y perdí en unas elecciones. Perdí. Yo perdí contra Mario Abdo en una primaria en el 2017. Pero, sin embargo, yo decía, esto no es solamente ganar un cargo, esto es realmente transformar un país. Y salí a hablar rechazando el populismo. Esa fue siempre mi clave. Rechazo el populismo, sea derecha o sea izquierda. Nosotros tenemos que contarle a la gente cómo vamos a salir de este atolladero que estamos, porque por más que podamos ver grandes progresos en términos macroeconómicos, para mí es intolerable que en el Paraguay haya 25% de la población en pobreza. Inaceptable. Es una condición, es simplemente la ausencia de una política pública precisa para ayudarle a ese sector de la población. Lo despedimos. Una pregunta, ¿esa corbata que tienes por Cerro Porteño? No, yo soy el 3 veces campeón de América, el poderoso Olimpia. Ah, menos mal, menos mal, porque con Cerro Porteño todo mal, presidente. Pero muestra mi apertura mental. Yo no sé si va a comer afuera acá, presidente, pero ¿qué pide cuando viene acá? Bife de chorizo, ojo de bife, ¿qué pide? Ojo de bife. Pero voy a decir algo, la carne, yo reconozco que Paraguay ha mejorado mucho en la genética y esto, por supuesto, repercute en la calidad de la carne, pero ¿cuál es la gran fortaleza que tiene el parrillero argentino? Sabe cocinar. Porque muchas veces hay igualdad en la carne, la mano del parrillero es clave, y acá se sabe cocinar. Acá se hacerse ríe. Es un dirigente político. Santiago Peña, presidente del Paraguay. Muchas gracias. Presidente, gracias. Un placer recibirlo. Un saludo a la audiencia. Igualmente, gracias.